Lleváis una semana quizá o más preguntándome todos los días, absolutamente todos y todos y todos los días por Marcos Paulo Y yo pues a ver, siempre digo lo mismo, he visto dos vídeos, tres vídeos, pero siempre digo mi opinión de que tengo que verle en el Atlético de Madrid Y lo estábamos comentando ahora en el directo, de que puede salirte un jugadorazo tremendo, brutal, sensacional O te puede salir un jugador no tan bueno, que algunos hemos determinado que un jugador no tan bueno es un Vinicius del mundo Bien, bueno, estáis viendo el chat un poco diferente, porque he tenido que cogerlo directamente de Youtube Porque el chat de aquí no me funcionaba, así que bueno, me vais a disculpar en ese sentido los que estéis viendo este vídeo Vamos a ver este artículo que ha escrito el diario Marca, que dice así Así juega Marcos Paulo, el nuevo fichaje del Atlético de Madrid, que ayer en directo ya confirmó Don Mateo Moreto Que ya se iba a hacer, ¿vale? Delantero de banda vertical y buen complemento a Luis Suárez Pero va a venir en verano, o sea, va a venir en verano de este año, en este verano O sea, que ya sería para la temporada 21-22, ¿vale? No contabilizaría para la temporada 20-21 Complemento de Luis Suárez, primero tendremos que ver cómo es En fin, el Atlético de Madrid ha fichado a una joven perla brasileña Marcos Paulo Un futbolista que cumplirá el próximo 1 de febrero 20 años Otro jugador jovencito, esperemos que sin tantas manías y sin tantas niñaterías Porque tela, ¿eh? De verdad, o sea, lo necesito un jugador que sea normalito Normalito, normalito y que esté con los pies en la tierra En fin, un futbolista que se incorporará, eso es, que se incorporará al plantel rojiblanco La próxima temporada procedente de Fluminense hasta 2026 ¿Quién es Marcos Paulo y por qué lo ha fichado el Atleti? Yo sé esas preguntas son las que me hago ¿Vale? Se trata de un jugador nacido en Brasil pero con pasaporte en portugués Bien, no ocuparía plaza de extracomunitario Con lo cual estamos, estamos ante un fichaje por lo menos interesante en ese sentido ¿Vale? No ocuparía plaza de extracomunitario Con lo cual es interesante ya que, ya que, bueno, pues tenemos algún que otro extracomunitario Y un fichaje comunitario nos viene, nos viene bien Por lo que no ocupa plaza de extracomunitario De hecho, ha jugado ya en las categorías inferiores de la selección lusa de Portugal Es un delantero diestro, aunque suele jugar perfilado a la izquierda, pierna cambiada Como podemos ver en su radio de acción, comienza bastante atrás pegado a la línea de banda Es un jugador profundo pero no es un rematador ¿Vale? Un jugador profundo pero no un rematador Estamos viendo aquí el mapa de calor, ¿vale? Casi siempre, como ha dicho aquí, por la banda izquierda Y suele llegar hasta el área Pero digamos que hace más labores de extremo, ¿no? O sea, yo lo vería más como un extremo Digo yo, digo yo, no sé Yo sabéis que de táctica, de fútbol Como siempre os digo, de fútbol en general no tengo ni puta idea Pero vamos, por lo que veo aquí, más sería un extremo que un delantero Aunque digan aquí que es un delantero diestro Bueno, o una pierna cambiada, vale, pues algún disparo fuera del área Me huele, fíjate Fíjate lo que te voy a decir Me huele a un Rafinha del Leeds ¿Vale? Me huele a que fuera como Rafinha del Leeds Y la verdad que si da el mismo rendimiento Cuidado, ¿eh? Si da el mismo rendimiento Cuidado con este jugador Antes de saber sus cualidades Veamos a qué futbolista se parece No me importa Bueno, dicen que se parece A Gabriel Jesús A Guameyang Madre mía, tío Madre mía A Fornals O sea No sé No veo, o sea No veo la necesidad de compararlo con nadie Pero ya que lo comparan con alguien Una cosa que le gusta muchísimo hacer a marca ¿Vale? Algo que le gusta hacer mucho a marca son las comparativas Pues oye, que lo comparen con a Guameyang Es importante, ¿no? O sea, de verdad Y con Gabriel Jesús O sea, no está mal El de características más similes es Martín Terrier Extremo del Rennes fichado el pasado verano procedente de Lyon Ya que tiene un 82% de similitud en cuanto a su métrica Y un 94% de la zona que abarcan en el campo Vale, es que esto La verdad Se ponen ahora a compararlo O sea, no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo esto La verdad Se ponen a comparar A los jugadores Perdón Es que se me ha ido Se me ha ido un No sé por qué se reinicia ese vídeo siempre, por favor Qué dolor de cabeza Con esta primera composición de lugar Podemos entrar de lleno en las facetas que más destacan A Marcos Paulo Y por las que intuimos que el Atlético ha podido ficharlo Al joven jugador del Fluminense le gusta pedir la pelota Ole, pues oye Esto es importante Le gusta pedir la pelota Bien No se esconde Pero no es un goleador puro Vale, pero es que Yo hasta cierto punto Pensaría que el Atlético lo que necesita Sí que es un Un goleador Vale, pero te lo pintan como delantero Pero al final Podemos ir entendiendo perfectamente Que Que sería como un extremo Es que al final No sé Genera poco goles esperados por partido Ni siquiera es un delantero de área Vale, pues ya está Me estáis diciendo Me estáis diciendo Que es un delantero Poco goleador Pues un extremo Así Mejor ver un highlight No vamos a ver highlights Lo siento No vamos a ver highlights Ya lo hice una vez Y creedme Que no No lo voy a volver a hacer Ya luego Si eso Otro día Lo vemos Pero por ahora No es mi intención Volver a ver highlights Eh Seguro que el apartado goleador No ha sido uno de sus reclamos Pero sí su verticalidad Enfilando la portería En cuanto puede Como bien vemos En estos gráficos A través de sus pases progresivos Hacia adelante Es que esto es de panenquitas Tío Esto es de De parabólicos A mí esto A mí Es que esto no me No me llama la atención Así te lo digo Me llama más la atención Fíjate Me llama más la atención Este primer párrafo Y este mapa de calor Que todo esto que me están contando aquí Eh O sea Así os lo digo De verdad O sea No lo sé Y cómo se aplica en defensa Eso sí que es importante Para el atleti Algo tan importante En el sentido del juego del atletico Pues se ajusta bastante bien A las exigencias Del conjunto rojiblanco Ya que además de interceptar Muchos balones Suele ser muy intenso Los duelos defensivos Con bastante tasa de éxito Y ellos sin necesidad De hacer entradas Por lo que viene a decirnos Que se trata De un jugador inteligente A la hora De llevar a cabo Tipos de acciones defensivas Eh Un carrasco Es que me está Me está hablando de carrasco Si a mí me hablaran de esto Sin saber que es del Marcos Paulo este Es de carrasco Literalmente Es que podría jugar también de carrilero Ojo eh Por tanto el atletico Ha fichado a un jugador Con proyección Que juega escorado a la izquierda Que no es goleador Pero sí un complemento ofensivo Ideal para jugadores Como Luis Suárez Que pueden aprovechar El desborde Y la determinación En el pase de Marcos Paulo Para hacer más goles Además es un jugador Que se implica defensivamente Algo que tanto le gusta a Simeone Y lo hace con bastante acierto Viene a cubrir una carencia En ese costado del campo La adaptación al fútbol europeo Puede ser un handicap para él Que es lo que yo siempre digo La adaptación al fútbol europeo Puede ser un gran handicap Para este hombre Pero bueno Esperemos que se adapte bien Pero no olvidemos Que ya ha jugado partidos En el continente Puesto que es internacional Portugués Sub-18 y Sub-19 Ahora falta Verle en acción Con la casaca roja y blanca Bien Bueno Pues chicos Como conclusión A todo esto que hemos leído Incluidas las métricas Incluidas Todas las cosas Que nos han enseñado Es que puede ser Un tipo como Carrasco Perfectamente Es un tipo como Carrasco Que puede ser Defensor Puede ser atacante Mucho por banda Poco gol Pero muy rápido No sé Serviría como cambio de Carrasco Para la próxima temporada Sí, sí, sí O sea Nos viene bien Nos viene bien en definitiva O sea Cuidado A mí me ha dado Ciertas alegrías Pero bueno Seguiremos informando Y seguiremos viendo Lo que nos puede dar Este fichaje De cara a la próxima temporada Entenderlo bien De cara al verano De 2021 O sea Que ya jugará En la 21-22 Con lo cual Todavía Tenemos que verle En acción Ver a ver Qué rendimiento Da esta temporada Y ver cómo llega Al Atlético de Madrid ¿Qué es lo que nos puede dar